A continuación, Matemática, Tercero Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ángel García y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema correspondiente a Matemática de Tercer Grado de Primaria, Características de Sólidos Geométricos. Para lo cual te quiero hacer algunas recomendaciones, pero algo bien importante, si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar algunas habilidades y destrezas como la atención, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Vamos a las recomendaciones de siempre. Necesito que por favor tomes suficiente agua y jabón, si es posible, para que puedas lavarte muy bien las manos siguiendo todos los pasos de limpieza completa de la mano. Muy bien, en su defecto puedes utilizar un poco de gel. Por ejemplo, yo acá no tengo suficiente agua y jabón a la mano, pero voy a utilizar gel para mantener la higiene. Queremos saludar también de manera muy especial a Pablo, que hoy está en la traducción de lengua de señas. Así que creo que ya estamos preparados, estamos captando la atención, pero necesito que por favor tengas a la mano tu cuaderno, una hoja, de preferencia que sea de cuadros, para poder realizar algunos ejercicios acá en matemática. Algo bien importante, debes de tener un lápiz, un lápiz, un borrador, un sacapunta, este te servirá para trabajar de manera especial la clase de matemática. Y algo más, si tienes a la mano tu libro de texto de matemática, lo vas a abrir en la página número 75, porque específicamente ahí está el tema que hoy vamos a trabajar. Así que vamos a conocer algunas características de los sólidos geométricos. Yo sé que en geometría, alguien va a decir, eso es muy fácil, yo ya conozco los triángulos, yo ya conozco los cubos, yo ya sé que tienen forma cuadrada, tienen forma triangular, rectangular, conozco muchos sólidos geométricos. Sin embargo, vamos a adentrar un poco más en las características de ellos para poder irlos conociendo más a fondo. Así que para ello necesito que en este momento vayamos a hacer ya las primeras anotaciones correspondientes. A partir de ahí, vamos a empezar a conocer entonces algunas de estas características que tienen los sólidos geométricos. Así que vamos a iniciar y lo vamos a hacer de este lado. Así que por favor, nos venimos a los primeros sólidos geométricos que vamos a conocer en esta oportunidad y corresponde a los prismas triangulares y cuadrangulares. Prismas triangulares y cuadrangulares. ¿Cuáles son estas características que debemos de saber de ellos? ¿Cómo son ellos? ¿Qué imagen tienen ante nosotros? Así que vamos a leer y vamos a ver cómo son ellos. Luego los vamos a formar, ¿qué te parece? Así que tienen dos bases, ¿sí? Dos bases, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tomo este cubo, esta va a ser mi base porque ahí lo voy a colocar. Y esta de arriba puede ser base también. Estas dos se toman como bases. Muy bien. Tienen dos bases de tres o más lados y varias caras laterales. Muy bien. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos a adentrar en el tema, vamos a ir conociéndolos, vamos a tratar de resolver las preguntas que aparecen en la página 75 de tu libro cuando aparece sólidos geométricos. Así que ahí aparecen algunas preguntas a las cuales les vamos a prestar mucha atención. Y dice, ¿cuántas caras tiene el cubo? ¿Tú lo sabes? Ya lo vamos a aprender, ya lo vas a poder resolver de la mejor manera. ¿Cuántas caras tiene el prisma rectangular? ¿Cuántas caras tiene el prisma rectangular? ¿Cómo se llama la cara sobre la que se asienta el cono? Muy bien. ¿Qué figuras tienen las caras del prisma triangular? ¿Qué figuras tienen las caras de abajo y de arriba en el cilindro? Así que vamos a conocerlos entonces. Vamos a tratar la manera de ir generando algunos de ellos para que tú los puedas conocer y por lo tanto tengas más clara la idea sobre ellos. Así que vamos a utilizar en este caso un poco de plastilina o plasticina, como tú la conozcas. En este caso yo traje dos colores que son los que a mí me gustaron. Ya los traté de moldear de alguna manera para que estuvieran más flexibles. Y así entonces yo poder trabajar con ellos de esta manera súper especial. Aparte de eso, me fui a jalar unos pinchos. Estos pinchos que son unos palillos tú puedes utilizarlo con palitos, algunos palitos y puedes utilizar algo más para unirlos. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, ¿qué te parece si realizamos el primero que va a ser el cubo? Para ello yo necesito tener algunas pelotitas de plasticina las cuales las voy a formar de un tamaño aproximado todas para que me puedan salir de esa manera. Bueno, ¿para qué me va a servir? ¿Cómo voy a conocer más sobre estos sólidos geométricos? Sí, yo sé que de alguna manera los hemos dibujado de manera tridimensional, los hemos realizado de otras maneras, pero lo mejor lo mejor de todo es que conozcamos todas las características de ellos para poder tener más claro el tema. ya que recuerda de que tercero es un grado donde se aprenden nuevos temas y los tenemos que ampliar para que luego los grados posteriores se nos hagan un poco más fáciles. Así que vamos a ponerle atención a esto. Cuando ya tenemos muchas pelotitas vamos a tratar de ir formando entonces el cubo. Si recuerdas ya habíamos visto entonces la parte donde decía que tienen dos bases de tres o más lados. En este caso vamos a realizar un cubo. Por lo tanto yo voy a tratar de hacer ¿cuántas bases? Dos bases. A partir de ahí realizo entonces la parte donde decía que tiene dos bases. ¿Cómo lo vamos a realizar? Yo voy a hacer mi base. Voy a hacer mis bases para poder empezar a generar entonces esta figura geométrica. Estamos viendo los sólidos geométricos. Ya tengo casi casi hecha mi base. ¿Qué te parece esta idea? Ahí estamos. Tengo una base. Pero recuerda que habíamos dicho que debe de tener dos bases. Formemos otra base entonces. Lo colocamos de esta manera. para que tú puedas ver cómo lo estamos realizando. Y las pelotitas de plasticina nos quedaron perfectas para poder realizar entonces las bases de este cubo que vamos a realizar el día de hoy. Puede parecer un poquito complicado por el espacio que en este caso utilizamos palillos un poco grandes los famosos pinchos. Entonces se nos está complicando un poquito por la situación del espacio. Pero acá vamos a formar el cubo. Así que tú tienes que prestar mucha atención y luego vamos a conocer algunas de las características de esta figura. Muy bien. Creo que ya casi la tenemos. Casi la tenemos. Tenemos que tener un poco de habilidad para poder formarla porque está un poco grande. como tú tienes la compañía de una persona adulta él te puede ayudar a realizar entonces esta esta parte donde tenemos que pegar la siguiente base que al final o a la larga se nos va a complicar. ¿Qué te parece si pedimos bueno creo que ya lo realizamos acá solo con la ayuda. Tú puedes pedir la ayuda de una persona adulta para que lo puedas realizar. Tenemos entonces el cubo ahí está el cubo vamos a tratar de generar nuestra tabla que tenemos en la página setenta y cinco en la página setenta y cinco dice ¿cuántas caras tiene el cubo? ¿recuerdas de algunas de las preguntas que aparecen ahí? ¿cuántas caras? Bueno debemos de tener muy claro que en este caso las caras son los lados que tiene en este caso el cubo así que vamos a tratar de contar cuántos lados tiene el cubo de esa manera de una manera muy especial nosotros podemos realizar estas figuras y ya no ya no la dibujamos tú puedes ver que en este caso tampoco es una caja pero podemos reconocerla en grandes ámbitos muy bien aparece una tabla ahí número de caras curvas que tiene el cubo ninguna caras planas si tiene muy bien luego dice número de caras planas ¿qué te parece si las contamos? bueno dejemos las bases para de último contemos la primera que aparece al frente es uno dos tres y cuatro cuatro caras planas más la de arriba cinco más la de abajo seis entonces tú puedes colocar que tiene seis caras planas y ¿cómo se llaman esas caras planas? ahí nos pregunta ¿cómo se llaman las caras planas del cubo? ¿cómo se llaman? ¿se llaman lados? ¿te parece que lo podemos llamar lados? sí está bien lo podemos llamar lados entonces una de las características que habíamos mencionado en cuanto a los prismas triangulares y los cuadrangulares que tienen dos bases y que tienen tres o más lados en este en este cubo o un cuadro como tú le quieras llamar aparecen cuatro lados o seis lados si tú quieres echar en cuenta las bases entonces tienen sus caras laterales lo que estábamos diciendo que eran las bases muy bien de esta manera realizamos entonces una de las figuras realicemos una más ¿qué te parece si desarmamos empezamos a desarmar para eso si somos buenos para desarmarlo es mucho más fácil así que vamos a realizar nuevamente otra figura otra de tantas figuras que nosotros podemos realizar y de esta manera tu aprendizaje va a ser mucho más divertido que es lo que se necesita que tú te diviertas aprendiendo aprendiendo tienes que divertirte así que los juegos te van a servir para que aprendas muchas cosas nuevas dentro de 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 las figuras geométricas o de los sólidos geométricos tenemos también las pirámides así que tratemos de realizar una pirámide ¿si? las pirámides tienen una base de tres o más lados y varias caras laterales tienen una base de tres o más lados y varias caras laterales muy bien en este caso podemos tener una pirámide triangular eso quiere decir que solamente va a tener tres lados entonces cuando hablamos de pirámides estamos hablando de que tienen solamente una base puede ser de cuatro lados como la que ya realizamos o puede ser de tres lados ¿qué te parece si realizamos entonces una de cuatro lados? en este caso necesitamos primero nuestra base mejor si la base es un poco más pequeña en este caso vamos a tratar de colocar entonces nuestros pinchos para poder formar una figura que va a ser una pirámide muy bien entonces estamos realizando la siguiente figura que va a ser una pirámide y de esta manera con los mismos materiales que ya habían utilizado lo estoy formando y me queda así entonces la pirámide para que nosotros la podamos ver de una manera tridimensional muy bien toda vez no se pegue nuestra base donde la formamos la podemos ubicar de esta manera acá tenemos una pirámide entonces tridimensional de cuantos lados los contamos uno dos tres y cuatro muy bien cuatro laditos en este caso de la pirámide que formamos y la base que es donde está ubicada muy bien entonces vamos conociendo muchos de ellos de los cuales nosotros podemos aprender bueno que te parece y seguimos entonces conociendo más que son vértices que son las caras laterales que es la base bueno en cuanto a base ya conocimos que es donde se va a posicionar sobre el objeto que nosotros la vamos a formar como en este caso entonces tenemos nuestra base este por ejemplo tiene una base muy bien el cubo que ya hicimos anteriormente te mostré como tenía dos bases pero aparte de eso tenía caras laterales muy bien cuando hablamos de esta pirámide estamos hablando de que va a tener entonces solamente una base muy bien ahora que son las vértices las vértices es la unión entonces de las limitaciones de las caras muy bien esta cara que tenemos al frente tiene una unión dos uniones tres uniones tres uniones en este caso lo vamos a identificar rápidamente porque tenemos entonces tenemos nuestros vértices de color azul muy bien entonces tenemos acá donde están las uniones muy bien ahora que son aristas las aristas es precisamente donde están los pinchos es el final de cada una en este caso de la cara si la cara de frente cuando nos vamos hacia la derecha entonces va a tener una limitación vamos a la izquierda va a tener una limitación vamos abajo a la base va a tener una limitación cada una de estas líneas van a ser entonces las aristas de esta manera estamos conociendo entonces algunas y muchas características de los sólidos geométricos de una manera muy sencilla y la cual tú puedes realizar con materiales que puedes tener a la mano así que vamos a conocer un poco más de otros cuerpos geométricos en este caso los cuerpos redondos cuerpos redondos vamos entonces y si tú quieres puedes hacer la anotación correspondiente cuerpos redondos observa que el cilindro tiene dos bases circulares muy bien el cilindro tiene dos bases circulares cuando hablamos de cilindro estamos hablando específicamente de algo parecido a esto si tiene dos bases circulares muy bien acá están las dos bases porque lo identificamos así hace un momento dijimos que es donde él se va a colocar sobre donde nosotros estemos realizando la figura en este caso donde estamos realizando la figura en una mesa y lo colocamos de esa manera si lo colocamos al revés también funciona como base muy bien pero el cono tiene una base circular ¿si? y un vértice una base circular y un vértice es acá donde está la unión de dos líneas así que es muy importante que tomemos en cuenta todas esas características para poder tener un mayor conocimiento de todo ello muy bien ahora ¿a qué se parece este cono? ¿lo has visto? ¿en algún alimento algo que hayas consumido o algo que esté cerca de ti a lo cual ya lo hayas conocido? probablemente te imagines un rico y delicioso helado ¿si? ahí podemos encontrar en las cosas cotidianas entonces las figuras geométricas también ¿este a qué te parece? ¿a qué se parece? de repente lo has visto al finalizar un rollo de papel higiénico probablemente tenga algo parecido muy bien entonces podemos relacionarlo con muchas pero muchas este cosas que utilizamos cotidianamente y por último en los cuerpos redondos está la esfera la esfera ¿a qué se parece? ¿a qué se parece? que esta está limitada por una superficie nada más curva ¿a qué se parece? ¿qué dijimos que íbamos a hacer con la plastilina? íbamos a hacer algunas pelotitas entonces la esfera se parece a algunas pelotas una pelota de básquetbol una pelota de fútbol la cual la utilizamos comúnmente la cual con la cual de repente hasta hemos jugado muy bien entonces de esa manera hemos visto muchas de las características de los cuerpos geométricos los sólidos geométricos así que ahora ya puedes contestar entonces el cuadro que aparece en la página setenta y cinco de tu libro de texto de matemática para tercer grado por lo tanto de verdad debes de comentar con esa persona adulta con la persona mayor que está a tu lado que fue lo que aprendiste en la clase de matemática recuerda aprendimos como las figuras geométricas están formados por varias caras por lados así que también aprendimos que es una vértice aprendimos que son las bases de las figuras geométricas y aprendimos también que son las aristas que al final dijimos que en este caso de la pirámide las aristas la forman precisamente los palillos que utilizamos para poder dividirlo así que ten presente y guardar todos tus trabajos y ejercicios en el portafolio de aprendo en casa y comparte siempre con alguna persona mayor sobre lo aprendido en el programa de matemática del día de hoy recuerda 12 de junio se conmemora el día mundial contra el trabajo infantil y algo bien importante te recomendamos que por favor te quedes en casa que te laves las manos constantemente porque juntos saldremos adelante hasta la próxima